Ustedes saben que la República Dominicana en estos días fue consternada con un hecho atroz, que la raza humana sigue dando muestra de la pobredumbre y de la flaqueza del espíritu. Y es el caso de la niña apellido Liz, y que hoy la doctora Andrea Manjarres, esperamos, nos dé luz. ¿Qué pasa en el ser humano cuando comete hechos de esta naturaleza? Vamos a recibir a la doctora con nosotros. Buenos días, doctora. Muy buenos días, Francis, y muy buenos días a todos en el estudio, al igual que los televidentes que nos están viendo como todas las mañanas. Como tú mencionabas, este caso, muy triste y lamentable en nuestro país, pues nos ha tocado fuertemente, pero aún más triste es pensar que esta es la realidad de miles de niños. En el 2019, la Fiscalía reportó 2.999 casos de violencia sexual contra niños, niños y adolescentes. Entonces, la pregunta es, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos fallando? ¿Cuáles son las cosas? Además, tenemos supremamente claro que, lamentablemente, la mayoría de los casos, no solamente en la pública dominicana, sino la tendencia en el mundo, es que no se denuncien. Es decir, que esta cifra es mucho más alta de lo que está allí. Para ser conservadores, dupliquemos la cita, la cifra. Entonces, deben de haber por lo menos 6.000 menores que por año están siendo abusados sexualmente. Igualmente ocurre en términos del maltrato psicológico, la explotación económica, el maltrato físico. Entonces, aquí tenemos que ponerle un stop y el repensarnos como sociedad. Y miren, aquí es muy importante. Siempre que ocurre un caso como este, o sea, un caso muy sonado en los medios por la crueldad en la que se presentaron las situaciones, muchos de nosotros con muy buenas intenciones, los mismos medios de comunicación, empiezan a invitar especialistas de diferentes áreas a hablar del tema. Y muchos de nosotros comenzamos en redes sociales a propiciar el tema, ¿no?, de querer hacer campañas educativas. Pero caemos en el error de, en vez de propiciar el buen trato hacia nuestros hijos, el cuidado hacia nuestros niños, el hablar muchas veces de, de prevención como tal. Y entonces, reiterar este discurso de que somos un país violento, un país que no cuidan los niños, un país que abusa de los niños y tampoco es bueno, ¿ok? Entonces, el primer llamado es que todas las reflexiones que las hagamos, lo hagamos desde psicología positiva, porque eso es lo que se ha demostrado, da más, da más resultado, educarnos en términos de no confiarnos. Si revisamos los resultados, en la gran mayoría de los casos, las personas que abusan sexualmente de nuestros niños son o miembros de la familia o allegados, amigos de la familia, vecinos, maestros. Entonces, allí está en que nosotros como padres principalmente tenemos que cuidar y no confiar en nadie. Ahora, también decimos cuidar a las niñas, ¿no? Cuidar a los niños y a las niñas, porque los varoncitos también están en peligro. Ojo con eso. Y, miren, hay algo que yo he sido muy reiterativa en los últimos programas, y es el asunto de la salud mental per se, que nuestro país está abandonada. Y, por cierto, nuestro presidente invitó a la mesa de trabajo al Colegio Médico Dominicano, lo cual me parece maravilloso, pero creo que necesitamos en esa mesa al Colegio Colombiano de Psicolólogos, porque también esta es una lucha de salud integral y porque tenemos que participar en el diseño de las campañas. Muchas veces el gobierno ha sacado campañas, pero no efectivas. Y miren qué pasa. La mayoría de personas que cometen este tipo de abusos son personas que tienen problemas en su salud mental, que no controlan impulsos, que tienen algún tipo de parafilia o trastorno de la sexualidad. Pero como no tenemos un sistema de salud que nos permita dar la atención requerida, una atención asequible, porque es muy limitada la cantidad de psicólogos que hace parte del Sistema Nacional de Salud que trabaja en el sector público, y la mayoría están en primer nivel de atención. O sea, los casos graves de psicopatología, quizás la psicopatología que este señor que abusó de esta niña y la asesinó y de muchos otros casos, pues no tenemos profesionales en el sistema trabajando para que esto no sea así. Nuestro plan básico de salud tampoco lo cubre, nuestro plan familiar. Y son muy pocas las personas que pueden tener los recursos económicos para poder acceder a la salud mental, tanto en términos de psicología como en términos de psiquiatría, que muchas veces es necesario. El trabajo psicólogo y psiquiatra, el trabajo incluyendo la farmacoterapia, la medicación, estos medicamentos son costosos. Entonces hay que trabajar en dos sentidos para poder mejorar esto. Uno, la educación en términos de nosotros en los padres, de no confiarnos. A que ocurre mucho en los campos, ocurre mucho en los barrios, que uno ve a los niños andando por allí, desde chiquitico, libre, aquí con la vecina. Ah, no, lleva todo el día allí en la casa de fulano, que es como mi hermano. No, ojo, cuidado, no dejemos a nuestros niños sin supervisión nunca. Doctora. Cuidado. Y el otro sentido de la salud mental, de cómo las personas que pueden representar un riesgo para la sociedad no tienen atención médica. Dime, Francis. Mira, una cosa. Usted, dándonos esta orientación, veo más necesario la participación del profesional de la conducta, de su entidad como gremio, ¿verdad? Del colegio. Del colegio. Junto a autoridades que tengan una planificación de políticas para contrarrestar esto. Ustedes no han tenido contacto con entidades públicas cuando suceden estos casos. Mira, el colegio ahorita está en una gran lucha y, de hecho, esta semana nuestro presidente, el licenciado Mauricio Rodríguez, ha hecho varias declaraciones públicas, ha hecho ruedas de prensa, hablando de que en la ley 2201 se dice que una de las funciones principales del Colegio Dominicano de Psicólogos es la asesoría al Estado en términos de salud mental. Y estamos exigiendo ese lugar que se nos da por ley. Tenemos comisiones organizadas, expertos en cada área, que están dispuestos a colaborar y aportar a este tipo de cosas. Pero realmente no hemos recibido hasta el momento la respuesta. Igual llevamos muy poco tiempo, ¿verdad?, con el nuevo gobierno y esperamos que haya una respuesta en este sentido, porque es que necesitamos trabajar. Y si te das cuenta, no son cosas separadas. O sea, no es que por este lado tenemos lo que es el abuso sexual, por este lado tenemos el COVID. No, si realmente trabajáramos serio un plan con lo que tiene que ver con atención a la salud mental primaria, secundaria y terciaria, para que tengamos claridad en el primer nivel, es prevención y promoción, incluyendo temas como este, de prevención del abuso sexual, de lo que sería más bien el buen trapto y cuidado de los niños, ¿cierto?, y está incluido en este tramo. Y en el segundo y tercer nivel, la atención a personas con psicopatologías, porque entonces muchas de estas personas son personas con serios trastornos de la salud mental, están en la calle. Pero dime una cosa, ¿dónde hay un espacio donde una persona pueda ser internada? O sea, si yo detecto y tenemos un psicólogo y un psiquiatra trabajando y definitivamente esta persona no necesita internarse, esta persona no puede estar en la sociedad, es un peligro para sí mismo y para otros, ¿dónde está el lugar donde nosotros lo podemos internar? Doctora. Aquí, por ejemplo, en el San Vicente tiene una unidad de salud mental, que por cierto, es una de las mejores y hay que reconocer la maravillosa labor que realiza el doctor Comprez. Pero es un espacio reducido y además está para estancias cortas, ¿sí? Un internamiento de una crisis, pero no de una persona que necesite, ¿verdad?, estar largos periodos o incluso estar allí, lamentablemente, porque hay personas que ya su salud llega a un punto en que necesitan estar en un sitio. ¿Y dónde están esos lugares en el país? Dime. Veo aquí en el listín diario a una publicación que está en primera plana del periodista Javier Flores que habla del perfil misterioso del confeso violador y homicida de la niña. Sin embargo, usted que es experta en la conducta sabe que es más esto de lo que tiene que ver con los perfiles. Se dice ahora, luego de 15 años, de que este señor, que era muy callado, parece que ahora lo notó la sociedad, de que era muy callado, que él incluso vía alguna declaración de los vecinos que lo denominan como un tipo raro y que no le daba buena espina, pero nadie se preocupó en investigarlo. ¿Hay un perfil? ¿Se puede crear un perfil de un violador? O sea, que pudiéramos identificarlo así, a grosso modo, por su comportamiento, básicamente. No podemos hablar de un perfil como tal, digamos, de los violadores. Ahora, cuando nos metemos a analizar los perfiles, no solamente en el país, sino en términos generales, ese tipo de observación, ese tipo de relatos que tú dices ahí, una persona muy callada, muy reservada, muy introvertido, bastante aislado, muy extraño, que daba una mala espina, es lo que encontramos en los relatos muchas veces. Sí, pero ahora tampoco podemos, entonces, resgarnos que cualquier persona que veamos callada y como introvertida, entonces es un posible violador. No, pero sí es lo que no tenemos ese esquema de salud mental comunitaria, cosa que en América Latina, Cuba, es un excelente ejemplo, ¿no?, de la medicina tanto familiar como la medicina en términos de salud mental, en términos comunitarios, donde ellos conocen su gente y donde hay mecanismos, como tú dices, o sea, hay un vecino que tenemos medio extraño, pero podemos notificarlo a las autoridades y le dan seguimiento, que quizás puede ser que no sea peligroso para otras personas, pero sí para sí mismo, tiene una depresión o tiene algo, pero acá no tenemos mecanismos de hacerlo, ¿ok? Pero sí es común ese tipo de perfiles que se describan como personas muy introvertidas, en algunos casos, ojo, no en todos, pero sí en algunos casos son víctimas también de abuso sexual, ¿sí? Ahora no podemos decir que toda víctima de abuso sexual entonces también va a ser un abusador, no, pero sí hay una parte importante que varía un poco dependiendo los países, que cuando no reciben su oportuna atención, pues tienden a replicarlo, lamentablemente, y esto ocurre también mucho en los niños, cuando vemos casos de niños que abusan de otros niños o de jóvenes que abusan de otros jóvenes o de otros niños, cuando investigamos es frecuente encontrar que este niño o este joven que está abusando a su vez ha sido abusado, entonces replica esas situaciones porque incluso ¿qué pasa? que no nos damos cuenta como que a esta persona se le pierde entre el bien y el mal, lo que está bien, lo que está mal, por el grado de alteración de sus emociones y de su salud mental. Ahora, de lo que sí hay certeza en la ciencia y por eso es que en muchos países está probado cosas como la castración química o ya la castración o la pena de muerte en varios países con relación al abuso, es que este tipo de personas no hemos encontrado un tratamiento, digamos, de rehabilitación, de reeducación, o sea, el pedófico, la tasa de reincidencia es muy alta, muy alta, lamentablemente. Bueno, doctora, la verdad que tenemos que pedirle a Dios que nos dé inteligencia para entender estas cosas y sobre todo porque no encontramos justificación en casos como estos, ¿qué pasa por la mente de estos individuos? Bueno, ha sido muy puntual su participación este jueves, como cada jueves, doctora Andrea Manjarres, y nada, será hasta la próxima, gracias a usted. Muchas gracias a ustedes y nada, recordarles a las personas despidiéndonos que transmitamos mensajes positivos a través de nuestras redes que inviten a cuidar a nuestros niños y a no confiar en nadie, fe ciega en nadie, tanto con las niñas como con los niños, cuidado, y ante cualquier cambio abrupto de comportamiento de los niños, prestemos la atención, ningún niño cambie radicalmente, que el niño alegre, quedó triste, porque sí, inmediatamente hay un cambio radical de los niños, atender a ver qué es lo que ocurre, llevarlo a un profesional de la psicología a que nos ayude a decidir qué es lo que está ocurriendo. Muy bien, muchas gracias, ahí está, ese último mensaje creo que es el que debemos de adoptar todos. Correcto. Muy bien, gracias, doctora, y continuamos. Tenemos una llamadita ahí de un amigo de televidente. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ah, ¿cómo está usted? Gracias a Martina Sánchez, otra vez. Sí, claro, la conocí. Encantada de oírlos. Sí. Oigan, ¿cuándo será que aquí yo antes de morirme pueda haber un proyecto de nación para que se enfoquen los problemas primarios del ser humano? Porque mientras los políticos no enfoquen la realidad del país, nunca vamos a salir de este apoyadero. Por ejemplo, el medio ambiente, que es lo primordial. San Francisco de Macorí es una letrina. Ay, Dios mío. ¿Cómo es posible que aquí se siga construyendo a base de pozos sépticos? Y cuando se llenen, ¿a dónde van a tirar esas materias fecales? Bueno, al subsuelo, donde está la corriente agüífera más importante. Aló, se cayó. Vamos a una pausa. Escúsenos, doña Tina, que se nos cayó la llamada, pero usted puede llamar cuando se quiera. Y muy buena opinión. Vamos a una pausa y regresamos, que hay más contenido.